Este parque es muy pero muy hermoso señores, se los recomiendo, es muy aseado, muy limpio y acá está la piscina más apetecida por todos señores, la piscina de olas, miren como es de ordenado todo todos tienen su salvavidas, entonces si usted no sabe nadar se mete por esta parte que es más honda y no se va a hundir acá también hay que hacer fila, pero es una fila relativamente corta, miren la fila, por ahí unas 15 personas entonces suave la fila, vamos a ingresar y vamos a disfrutar de las olas señores, ya les voy a decir que tal son las olas bueno señores por acá estamos en las olas, uy las olas siempre son bastante potentes, son potentes, lo arroelcan bastante a uno vamos a meternos debajo del agua para tratar de cortar un poco las olas para ver como nos va la dirección para llegar es calle 36 número 59 69 de Itaires Itagüí y los horarios son de martes a viernes 10 am a 5 pm sábado, domingo y festivo de 9 am a 5 pm, si el lunes es festivo el martes no va a haber servicio para que lo tengan en cuenta señores, miren acá está toda la zona de camping y miren esta manga como es de limpia también me gusta mucho que el parque es muy pero muy aseado señores, miren que belleza toda esta zona verde como se ve aparte de que usted acá puede armar su carpa o están estos techos por si llueve y usted no se moje entonces es genial, miren muy amplio toda esta zona acá y acá usted también puede celebrar cumpleaños todo el mundo posando para la foto pero estábamos era grabando acá está la piscina los más pequeños pero tienen que entrar con un adulto, no entiendo por qué esta agua es la más helada del parque la piscina de niños tiene el agua más helada, las otras son tibiecitas, miren como es la piscina de niños tiene también su tobogán, su casita para que se metan, está muy pero muy bonita esta piscina señores me gustó mucho este lugar, súper recomendado de verdad, está muy pero muy sabroso este parque señores toda la zona húmeda está muy cerquita una de otra entonces no tiene que caminar uno mucho para ir de una piscina a otra así como el parque de las aguas que están muy retiradas y todo es muy limpio, todo es muy limpio recuerden suscribirse a este canal para que estén al tanto del mejor contenido y dejen en los comentarios que otro tipo de lugares quiere que yo visite para realizar el recorrido y estén al tanto que se viene contenido muy pero muy bueno acá en esta parte hay como una terraza, vamos a subir a ver como se ve la vista desde acá arriba ya lo saben la terraza es solo para las mujeres para que suban allá y se bronceen bastante ya por acá finalizando el recorrido ya van siendo las 5, ya están sacando a las personas de las piscinas ya para evacuar el parque, si quieres saber mucho más sobre este lugar en la descripción les dejo un vídeo más completo donde les indico los precios, los horarios y les muestro otras zonas de este lugar que en este vídeo no salieron para que pasen a ver lo que está más completo y sé que les va a gustar bastante en la descripción se los dejo señores, ya por acá saliendo algo cansados pero se pasó una tarde muy agradable en familia, recuerden mirar la descripción el vídeo recomendado más completo y también les dejo otros vídeos mostrando el centro de medellín y varios con famas, recuerda suscribirte